Juntos Cultivar liderazgo dentro de la comunidad latina inmigrante y acompañar a la gente en sus luchas sociales por sus derechos humanos. ¿Qué opina de las leyes anti-inmigrantes que quieren poner en Pensilvania? Bueno, nuestros líderes han estado trabajando muy fuerte en este asunto porque sabemos que eso es algo que puede afectar a todo el mundo aquí, ¿no? Bueno, ahora se han presentado en la legislatura estatal de Pensilvania 15 medidas parecidas a las que fueron ya aprobadas en Arizona y Alabama. Lo bueno es que no se han aprobado todavía, solo son propuestas, entonces ahora es el momento de actuar para evitar que se aprueben aquí en este estado. Tenemos chances de sí ganar contra estas medidas, pero tenemos que levantar la voz y mucha gente de la comunidad con mucho valor ha estado trabajando, organizándose y informando a otras personas acerca de lo que está pasando. Entonces, es preocupante, pero si nos organizamos, si nos organizamos con otras comunidades, podemos vencer esta amenaza aquí en nuestro estado. Bueno, nosotros estamos enfocando en cuatro de las propuestas que pensamos son las más fuertes y que tienen más probabilidad de ser aprobadas, ¿no? Hay dos propuestas en cuanto al sistema de E-Verify, que es una base de datos que obligaría a todos los negocios del estado de checar el estatus migratorio de sus trabajadores. Es un sistema muy costoso, muy ineficaz y es un ataque contra todos los trabajadores, porque un ataque contra los trabajadores indocumentados también va a perjudicar a todos los otros trabajadores que también trabajan en las mismas empresas. Hay dos propuestas de E-Verify que se encuentran en las mismas empresas. E-Verify que se encuentran en las mismas empresas. Hay otra medida que quitaría la licencia comercial de cualquier negocio que contratara a gente indocumentada. Eso también es una amenaza, es un abuso de los derechos y si fuera aprobada, causaría daños inmensos en la economía del estado. Y la última propuesta se llama SB9 y esa propuesta obligaría a todas las personas que solicitan los beneficios públicos, el welfare, tendrían que tener un ID oficial del estado. Esto no es solo un ataque contra los inmigrantes, sino contra toda la gente pobre, porque hasta hay muchos ciudadanos que no tienen ID oficiales. Entonces eso es un ataque contra los pobres. Estas son las medidas más preocupantes y las que tenemos que vencer y no han sido aprobadas todavía, son propuestas. Entonces tenemos que hacer mucha bulla, tenemos que organizarnos para decir a nuestros representantes que no queremos estas medidas aquí en nuestro estado. ¿Y qué podemos hacer para luchar contra estas medidas? Bueno, por lo pronto tenemos planeado hacer una marcha a Harrisburg el día 7 de mayo. La salida va a ser 9 y media, regresando a las 5 de la tarde. Vamos a llevar con nosotros unas postales que estoy mostrando para enseñarlas a nuestros representantes, porque nosotros estamos en contra de las leyes que quieren poner en Pensilvania. ¿Y por qué es importante esto asunto para ti? Yo creo que no es importante nada más para mí, es importante para toda la comunidad, para que sepan que nosotros ya estamos aquí, venimos a trabajar, y nada más para nosotros, para nuestros hijos que son el futuro del país. Gracias. Gracias.